¡Hey! ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy, muy, pero muy bien. Yo soy Jedver y bienvenidos por fin, después de dos semanas, a un nuevo video. Mi gente, en esta ocasión he preparado un video en donde te voy a enseñar a mezclar bien, a sonar perfecto, utilizando cuatro básicas, simples y sencillas, así como también clásicas transiciones dentro de la música electrónica. Me acaba de llegar un mensaje. Si quieres descubrir esto y más, pues no te despegues de tu pantalla, porque en este video vamos a empezar. Y bien, 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 pues ya estamos aquí detrás de nuestro controlador, en donde te voy a enseñar a hacer cuatro simples, sencillas, básicas y clásicas transiciones de la música electrónica, pero que te van a hacer sonar muy, 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 muy bien. Y ojo, que sean fáciles, simples y sencillas. No quiere decir que no hablemos un poquito de cosas en específico que tenemos que saber. La primera es que te tengo que adelantar ya de ya, que esto va a sonar mil veces mejor si haces una mezcla armónica. Si mezclas en base a las claves nota o a las claves maestras de los tracks que estás mezclando en ese momento. Dejando de lado ese pequeñito intro, pasemos a la parte importante. Vamos a pasar al primer ejemplo, fácil, simple y sencillito, como el resto de los ejemplos que te voy a mostrar en este video. Y es que te voy a enseñar cómo aprovechar un downfilter para pasar a una parte semifuerte del track B. Esto lo tienes que hacer a ritmo, a tiempo y tomando en cuenta la métrica de los tracks. Checa esto. Aquí tenemos el downfilter. Ok, ahí tenemos el downfilter. Y aquí tenemos esta entrada semifuerte con una ligera explosión en FX, apenas notoria, pero que nos da pie a la parte del wheel up, donde se empieza a construir el wheel up. Y lo único que necesitamos aquí es esto. ¿Notas ese ligero crash disfrazado de explosión FX? Vamos a acentuar un poquito más eso. Ok. Si lo alcanzas a oír. Esto nada más es para que notes la parte en específico que quiero que tengas en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya con nuestros temas ya empatados en cuanto a ritmo, ya pasaron por el proceso del beat matching, ya los tenemos ahí a tiro. Lo que tenemos que hacer es simplemente esperar el downfilter y pasarnos a esta parte de aquí. Y después, ya sea simplemente quitando el tema A o haciendo algún efecto, desaparecemos este tema para pasar todo el protagonismo a este tema de acá, en sesión. ¿Lo ves? Te dije, era bien fácil, bien simple y bien sencillo. Obviamente tú aquí estás notando la simpleza que hay detrás de esto que acabo de hacer, de este movimiento que acabo de hacer, de esta transición. Pero cuando estás en show, cuando estás en sesión, cuando tienes un público, el público no está viendo esto. El público nada más escucha el resultado de lo que estás haciendo. Y algo que quiero aquí mencionar es que da igual si te matas tratando de hacer una transición súper, súper complicada o si haces una transición muy simple, fácil y sencilla como esto. El resultado final es lo que el público va a valorar muchísimo. Aunque, ojo, hacer transiciones más complicadas, obviamente está bien. Pero aquí estamos haciendo transiciones fáciles, simples y sencillas. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Me encantan esas transiciones sencillitas, redonditas, no son nada cuadradas, no tienen rebotes ahí raros. Simplemente siguen esa línea rítmica y armónica. Ahora, para todos estos ejemplos vamos a utilizar siempre el mismo tema, pero lo vamos a hacer en diferentes partes. Para que también notes que no necesitas mil y un temas para aplicar de diferente manera diferentes transiciones. Ese es otro detalle que tienes que tomar en cuenta. Entonces, pasemos al segundo ejemplo. Mismos temas, pero ahora quiero que cheques esto de aquí. Que esto es algo que a mí me encanta muchísimo. Y vamos a mezclar por métrica. Mira, aquí tenemos este pequeño descanso con acentos. Es de cuatro tiempos, un compás. Y pasamos a la parte fuerte. Acá tenemos, en teoría, casi lo mismo. Un compás de cuatro tiempos, es un descanso. Y pasamos a la parte fuerte. Lo que vamos a hacer será mezclar ambos temas, aventarlos corriendo y la métrica, solo la métrica, va a ser el resto. Después de que ya pasamos todo el tema, unos cuantos segundos, posiblemente a lo mejor unos 40 o 50 segundos, si no es que menos, vamos a llegar siempre a una parte en donde podemos hacer una transición lineal de un tema a otro. Aquí lo único que voy a hacer será en mi tema B, bajar el low y listo. Checa el ejemplo, me vas a entender más ya sobre la marcha. Aquí ya tenemos un tema. Aquí está el otro. Y aquí están los dos. Y ya todo el protagonismo lo tiene este track de aquí, ¿ok? Lo único que hicimos fue saltar la parte de los bajos, la línea de bajos del track A al track B, para que se escuchara así de especial. Y como te puedes dar cuenta, no tiene nada de complicado, ni es nada, nada, nada de el otro mundo. Tercera transición, súper fácil y súper, súper, súper sencilla. Aprovechar un down filter para mezclarlo con un up filter y hacer una transición en X que suena muy, muy, muy elegante y que es muy, muy fácil de hacer. Checa esto. Ahí viene el down filter. Ahí está. Y acá tenemos el up filter, ¿ok? Vamos a hacer que estas dos partes convivan como si fueran piezas de rompecabezas. Y va a pasar lo siguiente. Como siempre, todo es a tiempo, a ritmo, para que todo esto tenga sentido, ¿ok? Para esta parte yo te recomiendo que el track A entre con el volumen abajo y sea progresivo. Simple, sencillo, básico, clásico y empata y cuadra y se oye bien. Tal cual, la fórmula fácil, simple y sencilla, ahí la tienes, ¿vale? Esto para lucir bien, sonar bien y sonar agradable principalmente. Sin rebotes, sin picos, sin cosas raras, ahí nada extraño. Vámonos con el cuarto y último ejemplo. Checa esto. Para esta parte vamos a hacer algo que a mí me encanta y es literalmente hacer cortes en temas específicos, en zonas específicas, previo a las partes potentes, más hypeantes de un tema. Checa esto. Acá tenemos un compás de cuatro tiempos previo, o sea, que es un acento a la parte fuerte del track. Un, dos, tres, cuatro. Aquí tengo lo mismo. Un compás de cuatro tiempos que es un acento previo a la parte fuerte. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cómo funciona esta transición? Fácil, simple y sencillo. Lo único que necesitas es estar a tiempo al ritmo, es estar también atento a la métrica. Play. Y desaparecer el track A para que se quede el track B. Checa esto. Bien aplicados, bien montados, esto te hace sonar bien, ¿ok? Te escuchas redondo, te escuchas elegante, no se escucha tu mezcla tropezada, ni nada, nada, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Ahora te voy a regalar un plus, súper, súper rápido y súper sencillo. También puedes aplicar esta última transición partiendo desde la parte potente, una vez ya hayan pasado los cuatro compases de la parte acentuada del compás de cuatro tiempos del track A. O sea, se hace sonar de esta manera. Ese es un ligero cambio nada más, ahí una ligera modificación que también puedes hacer. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estos ejemplos básicos? Mi gente, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. No saben lo contento que estoy de estar de vuelta ya para hacerles más videitos y toda la cosa. Mis redes sociales te están apareciendo en pantalla para que vayas y me sigas. Y disfrutes de todo el contenido que tengo fuera de YouTube en mis demás redes sociales. Ve a TikTok porque he estado ahorita muy activo en TikTok y en Instagram. También te invito a que escuches mi música en Spotify y muy atentos porque ya prontico sale Astronómica. Ya en mis redes sociales estaré anunciando la fecha oficial del lanzamiento de mi nuevo sencillo. Así que estate al pendiente para que no te pierdas el estreno. Y lo más importante de todo esto, no olvides suscribirte a este canal que es totalmente gratis. Que lo hago con mucho amor, que lo hago directamente desde el corazón para todos ustedes. Y pues por supuesto que los quiero un montonazo. Yo fui Jedver, nos vemos en el siguiente video. Adiós, bye bye. Gracias. 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 Gracias.